Hoy en este episodio de Lo Bonito de México es, presentamos un sabroso y nutritivo antojito. En esa ocasión acudimos hasta el municipio de Morelia, Michoacán, en una tenencia bastante conocida mundialmente, la Tenencia de Capula. Ahí conocimos personas muy agradables y buenas que viven de sus artesanías o de sus antojitos, pero lo que más llamó la atención fueron los ricos basolotes que vendían. Y como en 90 grados lo que más nos gusta es saborear las diferentes comidas y antojitos mexicanos, fuimos a probarlos. En el negocio preparamos nuestro rico basolote con una sabrosa salsa, ya que un buen basolote sin una buena salsa no es basolote. Ahí conocimos a Doña Margarita, una mujer bastante amable y tranquila, quien nos invitó a conocer el proceso completo para prepararlo. Acompáñenos a conocer cómo los preparan. Doña Margarita se despierta temprano a las 4 de la mañana para conseguir los elotes con los cuales prepara este delicioso manjar. Sin embargo, ella calcula cuántos pelar dependiendo del día. Este es el elote blanco, aquí lo pelo. Si está bueno el día, pelo 50 elotes. Si está muy triste el día, pelo 30 de uno y 30 de otro. ¿Cómo se da cuenta si está bueno o está triste el día? Sé que como voy a Tienguis, así pues a comprar el mandado para almorzar. Si veo que hay gente, sí pongo los 50. Si no, nada más pelo 30 y 20. Y ya si veo que se está acabando, ya les digo a mi esposo, anda y pela otros 20 elotes amarillos y otros 20 blancos. Y es que tengo todo el día. Según si hay movimiento. Si usted ve que hay movimiento aquí en la comunidad. O sea que ya viene gente de las colonias de aquí, de los libramientos y ya es que entra. ¿Turistas? Sí, porque aquí de Capula casi no. Aquí rara es la vez que compran uno o dos elotes. El consumidor es el turista y la gente, los vecinos de otras comunidades. Sí, de otras comunidades que vienen y ya vienen tarde o ya vienen temprano y ya es que se ve. Después de pelar los elotes, es la hora de coser los elotes. Sin embargo, depende si es entre semana o fin de semana para el tipo de tina que elija. Estas son las tinas. Esta es la más grande que ocupo cuando hay fiestas. Aquella es la chica que ocupo cuando entre semana. Porque ahí caben 50 elotes blancos y 50 amarillos. Y a esta le caben 100 y 100. A diferencia de lo que muchos pensarán, doña Margarita no usa gas para cocinar sus elotes. Entonces, nos sorprendió ella mostrándonos la leña y el carbón que utiliza para coser los elotes. Y nos explicó en qué forma la usa. Este es el carbón. Este me dan el costal a 200 pesos. En la leña me la dan a 150 a la carga. Esta es la leña que ocupo para los elotes y este es para que estén hirviendo allá, que no se enfríen. Y todos modos tengo que ocupar el carbón. Cuando tengo que me vea bien, compro 15 costales de este y unas 20 cargas de leña. Lo que voy sacando, lo estoy trabajando. Lo estoy invirtiendo. Sí, mayonesa, queso y todo eso. Todos los ingredientes. Sí, todos los ingredientes. Y la leña, para tener leña, ¿todo el año que no le falte? Todo el año, pues necesito comprar más de 50 cargas. Sí, pero la va comprando conforme va teniendo, no permite que se le acabe. No, no la dejo acabar. Luego compro 10, luego compro así. Como voy teniendo, pues me alcanza el dinero y el carbón igual. Porque ya si dejo acabar el carbón, ya unos costalitos así más chiquitos, ya me los dan más caros. Y pues estos los traen los señores que los venden y tengo que afianzarme de carbón. Por último y no menos importante, el secreto que hace deliciosos los basolotes son las salsas. De tres sabores para deleitar el paladar de los compradores. Aquí es donde prepara las salsas. Sí, aquí todo el chile en mi estufa y luego ya lo preparo para molerlo. Este es tarasca, este es de cacahuate, este es de guajillo con negro. Las salsas es prácticamente la última labor para este. Ya para salir. Ya preparando esto, ya lo dice mi esposo, vamos a salir a las 11. Tengo que estar para salir luego. 11 de la mañana. A esa hora comienza a vender. Sí, y ya pues acabo a las 8, como le digo, si hay gente, pues ya le digo ve a poner más y ya se acaban aquellos y ya nos metemos a descansar. Después de algunas horas cociendo los elotes, es hora de salir a venderlos. Así que doña Margarita nos permitió acompañarla. Margarita nos permitió acompañarla. Deliciosos, es un elote dulce, muy tradicional de aquí de Capula, muy rico. Yo vengo de Morelia, exclusivamente a la compra del vasolote. Matícanos, ¿desde cuándo se dedica a preparar y a vender estos riquísimos y sabrosísimos vasolotes? Ya tiene como 10 años. 10 años. ¿Y aquí en este mismo lugar? Sí, en este mismo lugar. ¿Aquí afuera? ¿De la iglesia? Sí, de la otra. ¿De Capula? Sí, de Capula. ¿Cómo los hace? ¿Cómo prepara? ¿Qué hace? ¿Qué tanto tiene que hacer para...? Pues las salsas. ¿Salsas? De cacahuate, de guajillo, de tarasca picosa y una picosa. ¿Y el proceso del cocimiento de los elotes? Del cocimiento de los elotes. Los he hecho a cocer y me los traigo para acá. ¿Elote amarillo y blanco? Amarillo y blanco. ¿Ricos? Ricos, sí. ¿Cómo prepara? ¿Qué tanto le pone en sí al vasolote? Pues el queso, la mayonesa, crema, como me lo piden, sí, lo preparo. ¿Y desde qué horas está aquí en este lugar? A las 11 de la mañana, hasta como a las 8 o a las 9. ¿Desde las 11 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche? Sí. ¿Todo el día? Todo el día. Sí. Pues, riquísimos, de verdad, los vasolotes, se los recomiendo. Se los recomiendo a todo, a todo nuestro auditorio, aquí con doña Margarita. Vasolotes y elotes, riquísimos, riquísimos, de verdad. Suscríbete al canal de 90 grados y activa la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias!